Conte, buenas noches. ¿Cómo andás, Ricky? Bueno, acá yo con Ricky tengo una historia muy especial. Nos conocemos ya hace 20 años. De otra vida nos conocemos. Otras dimensiones. De otras dimensiones de esta galaxia. Donde los dos éramos otras personas. Totalmente diferentes. Y nada, yo lo conozco a Ricky de mi paso por los medios. Ricky también es una persona que viene de los medios también. Así que Ricky, bienvenido. Qué lindo tenerte acá. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a vos y a Leo. Es un placer todo lo que tenga que ver con la difusión de lo que está. De la espiritualidad y del bienestar. Así que a disposición para lo que quieran preguntar y lo que quieran saber. Bueno Ricky, hablando un poco de los registros akashicos. Para ellas personas que no saben bien de qué se trata o que lo miran medio de recelo. ¿Cómo se lo podríamos explicar así bien bajado a tierra? Ok. Muy fácil de explicar. Akasha es una palabra sánscrita del mismo mundo en la India que significa espacio, étero. En el akash está la memoria del universo. Es un espacio. En verdad podemos sostener, ya lo sabemos, en que el universo en su gran mayoría es energía. Es decir, solamente el 4% del universo es materia. Y en el akash, es decir, casi todo el universo, está almacenada la información, la memoria de esa propia creación. Es decir, el universo y la creación es tan inteligente, súper inteligente, que almacena su propia información. Nosotros, al ser parte del universo, y además nosotros tenemos también más que materia, somos energía, podemos hacer un enlace con esa información. Es importante acceder a esa información para saber básicamente qué nos pasa, por qué nos pasa, qué es lo que nosotros traemos en esta memoria que nosotros conocemos en la memoria actual. Nosotros conocemos la memoria de esta vida, pero desconocemos la memoria de vidas anteriores. Lo que tenemos que saber es que esa memoria de vidas anteriores influye en nuestra vida copidana, en el día a día, en lo que somos hoy. Entonces, lo que permiten los registros es unificar, es decir, todo es ahora, todo es presente. No existen los registros, la idea de pasado, presente o futuro, sino que todo es presente. Y entonces podemos entender nuestro presente desde otra experiencia, desde lo que hemos hecho, de lo que hemos sido. Y en conclusión, cómo reconocer los karmas. Karma es otra palabra sácrita que significa acción. Normalmente asociamos la palabra karma con un castigo, qué karma que tengo en la vida. Y está muy mal empleada, porque karma es simplemente acción. Todo tiene una consecuencia en el universo. Todo tiene un karma. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo este par de anteojos y yo lo dejo caer, yo lo suelto, en consecuencia el anteojo cae. Ese es el karma de lo que yo acabo de hacer. Sobre estas cuestiones, sobre nuestras acciones pasadas, nosotros tenemos karmas que podemos trabajar, podemos entender y podemos mejorar. O sea, básicamente es información, es reparación y es entendimiento de qué nos pasa y por qué nos pasa. No es predictivo, no es como quizás puede ser la astrología o el tarot, que tiene un fin, por supuesto, de análisis muy parecido a los registros, pero que en algunas situaciones se puede decir, bueno, el universo está de este modo, los planetas están de este modo, o lo que pueda salir en una carta de esta manera, puede predecir algo hacia el futuro. Los registros no tienen ese rol. Es un rol mucho más interior, es mucho más de reconocimiento, para justamente uno tener herramientas y ver de qué manera puede superar algún conflicto o puede básicamente mejorar su realidad cotidiana. Sabes que te escucho y me acuerdo que nos conocemos hace muchos años y digo, ¿cómo fue el camino de Ricky a encontrarse con estos registros akashicos? ¿Cómo fue tu camino de metamorfosis de los medios de comunicación y toda la velocidad que existen ahí? Fue muy interesante porque no quería saber nada. Ah, ¿no? ¿Cómo fue esta metamorfosis, esta llegada a este lugar? Bueno, es que es así, ¿no? Es decir, lo que ocurrió es esto. Yo estaba hace muchos años atrás, estaba en un momento muy crítico de mi vida, muy malo, y además lo que estaba buscando no me estaba dando resultado. Es decir, venía haciendo terapia, psicoanálisis, diván, nacía muchos años y no lograba, no lograba mejorar. Literalmente es eso. No estaba bien, tenía muchos conflictos personales, todo lo que nos puede ocurrir a cualquier mortal. Tenía una amiga que me decía, vos tenés que hacer registro. Vos tenés que hacer registro. Me insistía. Y yo le decía, salí de acá con esa brujería, salí de acá con esa porquería, salí de acá, correte, decía, correte. Hasta que, bueno, fue tan paciente que en un momento yo estaba, pero muy mal, me dijo, ya te dije, tenés que hacer registro. Y enojado le dije, mira, lo voy a hacer solamente por el mero hecho de que no quiero escucharte mal. Me cansaste. Entonces, no te quiero escuchar mal, entonces, bueno, voy a hacerlo registro. Lo voy a hacer por escrito, no quiero ver a ninguna persona. Estaba totalmente enojado. Decime qué tenés que hacer. Bueno, prepará las preguntas y pedí un mensaje. Mensaje es como una idea que uno puede pedir, ¿no? Es decir, qué mensaje tienen los guías espirituales para uno. Y, bueno, lo hice así por escrito y como tratando de deshacerme, de desligarme. Y cuando me llegó la respuesta de una canalizadora, María Belén, que yo quiero mucho, fue mi maestra incluso. Entonces, lo que ocurrió fue que la primera frase a mí me salió al gló. Porque me estaban describiendo tal cual era. Me estaban describiendo tal cual me estaba pasando, sin yo haber dado ninguna información. Nada. Entonces, en ese momento, claramente me largué a llorar. Me emocionó mucho. Y sentí que toqué fondo y que a partir de ahí podía empezar a surgir una nueva persona. Y fue así. Seguí con mi actividad laboral en ese momento, en los medios, como ya sabés. Pero fui probando, fui haciendo varias lecturas hasta que en un momento esta chica me dijo, o esta mujer me dijo si no quería aprender a leer mis propios registros, cosa que hice. Entonces, con el tiempo, seguí profundizando y ahí me formé como canalizador de otras personas. Y creo que cuando uno reconoce el destino, y en vez de pelearse con el destino, acepta cómo es el destino, me di cuenta de que mi camino iba a ir por ahí. Y ya desde hace varios años que soy canalizador, vivo de esto, soy un defensor y un apasionado de esto, como ustedes. Y tengo enormes alegrías cotidianas, ¿no? Un trabajo muy comprometido y muy saludable, muy bello. Y así fue la metamorfosis, del enojo a la alegría, ¿no? De la bronca y la insatisfacción al placer y al encuentro. Bueno, Ricky, la verdad, súper rico este testimonio y como puede inicio de algo muy profundo y transformador, comenzar de las formas que menos imaginamos, ¿no? En esto, los registros, mucha gente con la que yo he hablado y que por ahí tiene algunas dudas, hay algo que me gustaría traer que es, hablamos de guías espirituales, hablamos de seres queridos, hablamos de quizás maestros, ¿qué pasa con los registros y qué pasa con estos seres, no? Son ellos que nos hablan, el canalizador habla a través de ellos, ¿qué podemos traerle un poco a la audiencia que quizás nunca hizo registros y está animándose por primera vez a consultar? Está clarísimo y es muy linda la pregunta. La idea es esta, yo siempre digo, los guías espirituales o los maestros son a los registros los que una carta es al tarot, por ejemplo. Es decir, uno saca en una sesión de tarot, saca una carta determinada en base a la pregunta qué va a hacer y esa carta tiene información específica, no se puede cambiar, se interpreta esa carta. En el caso de los guías espirituales es lo mismo, es decir, primero, los guías espirituales son entidades totalmente etéreas, no son personas, no tienen una entidad o una fisonomía como nosotros podemos concebir. Por eso se llaman mensajeros de luz, protectores de luz, podemos imaginar una imagen luminosa. Es pura energía, es muy difícil de explicar, pero es pura energía. Lo que pasa es que nosotros también somos energía, ustedes tienen que recordar que el átomo, que es el concepto más pequeño que nosotros tenemos, más del 99% del átomo es energía, es vacío, menos del 1% del átomo es en materia, con lo cual podemos hacer una conexión energética con los guías. ¿Cómo es esa conexión? Bueno, se hace una oración sagrada, es decir, la lectura básicamente consiste en una sesión de preguntas y respuestas. Básicamente es eso. ¿Qué me pasa con tal cosa? ¿Por qué no puedo mejorar el trabajo? ¿Por qué me llevo tan mal con mi mujer? ¿Por qué no puedo aceptar la muerte de mi padre? Las preguntas que se te ocurran, se puede preguntar lo que quieras, y además no se explica la pregunta. No se explica la pregunta, no hay que explicarla porque no contesta el canalizador, contesta el guía, y el guía ya tiene la información de lo que te pasa ahora y de todas tus vidas, es decir, ya sabe todo de vos. Entonces, se hace la pregunta y el guía responde. ¿De qué manera canalizamos? Básicamente es a través de pensamientos. Uno no piensa nada hasta ese momento, y cuando uno recibe la pregunta del consultante, la envía, se sube a esa idea, a esa pregunta, la envía, e inmediatamente empiezan a bajar ideas. Con una contundencia que te sorprende. Con una contundencia muy clara y muy sorprendente. Si querés, después hablamos de ejemplos, ¿no? Pero básicamente, para no perderme la idea del guía, el guía envía esa información. Generalmente es a través de palabras, de pensamientos, y además pueden aparecer imágenes sin trabajar desde los sentidos. A veces pueden aparecer imágenes, olores, o algún tipo de sonido, pero esencialmente son pensamientos que uno los va diciendo como si fuese un traductor simultáneo. ¿Viste? Cuando estamos viendo el Oscar, que uno dice, que escucha al traductor simultáneo, está escuchando al actor que está diciendo tal cosa, traduce al español, sigue escuchando y pasa la información. De la misma manera funciona el canalizador. Es decir, recibe la información, la pasa, la dice, e inmediatamente aparece una palabra nueva y va siguiendo el hilo, y es mágico, porque no tenés ni idea de lo que vas a ir a decir. No pensás lo que vas a decir, no tenés conciencia de lo que vas a decir. Se llama estado de conciencia alterado también, porque por un lado uno está consciente de lo que está haciendo, pero al mismo tiempo como que no tiene real dominio, porque recibe una información y la pasa. Básicamente es como funciona, no sé si quedó clara la respuesta. Sí, perfecto. ¿Y qué te pasó a vos la primera vez que leíste el primer registro? Fue con mi maestra. ¿Eh? Fue con mi maestra, fue con María Belén, que me acuerdo que fue por escrito también. Al principio la manera de practicar muchas veces es por escrito, porque es un poco más difícil hacerlo en tiempo real, digamos, con una sesión virtual o presencial. Y ella me dijo, bueno, ok, quiero que me abra los rejitos, me hizo una serie de preguntas y yo se la contesté, es decir, la abrí, los registros. Y fue muy sorprendente porque, o sea, empecé a escribirle lo que surgía. Y me acuerdo que fue un jueves eso. Y se la mandé, bueno, acá está mi práctica, eran prácticas. Acá está mi práctica y no me contestó nada. Y yo esperaba que me contestaran el mismo día diciéndome algo, no contestó nada. Y recién el sábado siguiente, el domingo, me dice, me escribe un mensaje texto, Ricky, ¿podés hablar? Sí, le digo, ¿qué pasa? Quiero hablar con vos. Y yo dije, bueno, acá, Ricky, olvidate. El último marzo. Mirá, la verdad es que hace 20 años que doy capacito a personas y la verdad es que pocas veces he tenido una respuesta tan contundente, una canalización tan clara como la tuya. Me parece que tenés que hacer algo con esto. Así que te invito a que pruebes y a que sigas adelante porque si no sería un don desperdiciar. Y fue así.